I love music Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel Un flow que prende, tú eliges con quién y lo repetimos Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel Un flow que prende, tú eliges con quién y lo repetimos I love music Any kind of music I love music Just as long as it's grooving Mira, si quieres música te traigo Con Dr. Fifo en el beat ya nos ponemos al mando No te molestes porque ya sé que estás pensando Si quieres bailar también te podré ir enseñando Porque ya vive en todo y nunca es egoísta Y como en una serie mi vida es protagonista El flow ya lo traemos mami, eso está a la vista Como los Rolling Stones somos portadas de revistas Esto empezó mucho antes Antes de que yo entendiera lo que era el arte Yendo a mi pa' cantar desde que era estudiante Me enseñó a nunca rendirme y a seguir adelante I love music Any kind of music I love music Just as long as it's grooving Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel Un flow que prende, tú eliges con quien y lo repetimos Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel Just as long as it's grooving Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel Ritmo que enciende, recorre la piel como fuego en un papel